Hace tiempo ya que intento llamar Con quien hablas, a quien llamas, que no consigo comunicar Llamo a la central, siga usted esperando Marco el siete, marco el ocho y continúas comunicando Comunicando, sigo esperando Vuelvo de nuevo a marcar Comunicando, sigo esperando Vuelvo de nuevo a marcar Sigue la cumbia Creo que es normal que a ti te estén llamando Me parece que me engañas y que el pelo me estás tomando Pienso que es mejor lo que estoy preparando Dos palomas mensajeras, que mis palabras lleguen volando Comunicando, sigo esperando Vuelvo de nuevo a marcar Comunicando, sigo esperando Vuelvo de nuevo a marcar Música 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 Música